¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a América Tucumán Noticias. Tenemos como siempre el gusto y el placer de compartir con ustedes la información importante y destacada de Tucumán. ¿Cómo estás Guille? Buenas noches. Buenas noches Cecilia, buenas noches a todas las familias de nuestra provincia que eligen esta, nuestra casa, para estar al tanto de todo lo que sucede. Vamos a compartir un poco más de 60 minutos, por supuesto, asumiendo el compromiso de llegar a sus hogares con la información verdaderamente importante de esta jornada de día martes, en casa, juntos, en familia y bien informados. Presentamos los títulos de esta jornada. Crece la circulación de dengue. Tucumán registró más de 2.700 casos y se encienden las alarmas por la proliferación del mosquito y los infectados. Aumento del boleto de colectivo. Los tucumanos expresaron su malestar ante este nuevo incremento por el deficitario servicio que reciben. Reparativos para el inicio de clases. Entonces, el 4 de marzo inicia el ciclo lectivo y las compras para preparar a los niños son una preocupación. Muy bien, repasamos los títulos de esta jornada, de este día martes, ya culminando en febrero prácticamente, ¿no? Los últimos días de febrero, como dijo el doctor Zagarese ayer, cuando lo puse. Claro que sí. Bueno, este año... El saludo para él. El doctor Jorge... No, eso lo tenemos hoy. Jorge Mez. Jorge Mez. El doctor Zagarese le mandamos un saludo, por supuesto. Su típico saludo de fin de mes, que es hasta el mes que viene y este año, año bisiesto, vamos a tener 29 días. Bueno, ya que habló de Jorge, hoy estará Jorge Rodríguez Robledo acá con su columna de seguridad vial como cada martes. Ahí está. Lo que nos está faltando para terminar los títulos, por supuesto, es deporte. Vamos a presentarlo en el piso como todos los días. Amigo y compañero Daniel Uruguay, Dani, buenas noches. Muy bien, buenas noches, Guille Lampa. Fue el gusto saludarlo, jugó Atlético en Santiago. No ganó, no perdió, empató, sigue sin convertir goles el decano. Anoche lo perjudicó Atlético. Muy bien, vamos a analizar todas esas situaciones planteadas por nuestro compañero Daniel Uruguay. También hoy un móvil en exteriores, como siempre con Gabriela Sánchez. Ahí estamos, sobre el final de nuestra emisión. Vamos a tener los datos del tiempo para saber cómo va a continuar. El resto de esta semana, Tucumán sigue con alerta amarilla por posibles lluvias, pero intermitente fue la lluvia hoy. En cierto momento llovió mucho por la zona de Barrio Sur, en el centro también, pero bueno, dos minutos, tres. Y no sé si llovió con sol también. También, sí. ¿Vio algún arcoíris o no? No. A fin de mes no se ve en arcoíris. Es difícil ver arcoíris a fin de mes. No, no, no está haciendo el caso, no se preocupe. Vamos a acompañarlos entonces. El agradecimiento, como siempre, a ustedes que nos dejan ser parte de sus hogares y de sus familias durante este tiempo. Donde vamos a estar contándoles todo y lo más importante que ha sucedido en nuestro Tucumán. Bueno, muy bien, vamos a comenzar ya directamente con la información. Y hablamos de la situación que se vive precisamente en nuestra provincia con respecto a los casos de dengue. Ayer informamos la lamentable noticia de un fallecimiento de una joven de 16 años por esta enfermedad. Y hoy, luego de una sala de situación llevada adelante en el Ministerio de Salud, conocemos cuál es la situación epidemiológica en la provincia. Vamos a compartir entonces con ustedes esta información para saber cuál es el estado en Tucumán. Si bien hay un incremento de casos, se da distinta la modalidad a los infectados del año anterior, donde también era preocupante la situación, pero en esta oportunidad hay sectores específicos de nuestra provincia que se encuentran con mayor cantidad de infectados, diferenciado totalmente de lo que ha sido en el 2023. Por ejemplo, una de las zonas más alarmantes es Yerbabuena, que el año pasado no estaba complicado. Este año, sin embargo, aumentan significativamente los infectados. Conocemos entonces qué es lo que está sucediendo, teniendo siempre en cuenta la intención que debemos tener desde nuestras casas de poder evitar la proliferación del mosquito, pero también la tensión precoz ante cualquier síntoma que esté relacionado. Ayer hemos tenido, como ustedes saben, nuestra sala de situación semanal con un total de 2.739 casos acumulados, digamos, en lo que va de esta temporada de identificación de un aumento de circulación de dengue. Eso nos pone en una situación de una curva creciente de casos todavía. Si bien tenemos algunas diferencias con respecto al año anterior, a la temporada previa, como es la circulación o la identificación de conglomerados con mayor actividad de casos en zonas puntuales. En relación al año pasado, que lo que vimos es presencia de una alta densidad de casos, principalmente en el gran San Miguel de Tucumán. En este momento, digamos, lo que identificamos es una situación, primero sí, de presencia de casos en todos los departamentos, pero con mayor intensidad de circulación en algunas zonas, específicamente, por ejemplo, en lo que hace al interior de la provincia de Aguilares, que, digamos, está bastante afectado en este momento, en algunos sectores de la zona de la banda del río Salí, principalmente cercanas a la costanera. Yerbabuena es un departamento que en este momento está teniendo una alta circulación, que en principio fue en algunas zonas específicas y ahora vemos cómo ya, digamos, el mapa se va pintando con un mayor número de casos. Y algunas zonas de la región noroeste de la capital. ¿Cuál es la proyección? Es decir, el año pasado tuvimos la mayor cantidad de casos registrados. ¿Este año se espera lo mismo, menos o más? En realidad, vemos esta particularidad epidemiológica que todavía no vemos como difusión o mayor afectación, digamos, en general de la capital. Pero sí, por ejemplo, lo que vemos es el año pasado hemos tenido Yerbabuena como uno de los departamentos o ciudades menos afectadas. Y ahora, por el contrario, vemos que es un área en el que sigue notificándose un aumento de casos. Entonces, todavía no podemos hablar de una estabilización en el aumento de casos. Tenemos que vigilar cómo continúa, digamos, el correr de esto en las próximas semanas. Pero lo que estamos viendo es esto. O sea, principalmente, expensas de conglomerados, más circunscriptos, pero con una intensa circulación. Señor Coche, si es un adolescente, ¿hay otros casos similares de internaciones que estén en grave? Sí, bueno, nosotros en este momento estamos haciendo un monitoreo de internados en el subsector público y también desde los privados, ¿sí? Que nos parece también una información importante a tener en cuenta. Hasta acá lo que venimos viendo es una menor proporción de casos graves por respecto al año pasado. Pero sí hay personas que requieren internación, ¿sí? ¿Qué números manejan, doctor? Nosotros en este momento, digamos, no tenemos una alta proporción de internados. Pero sí tenemos casos muy particulares como el de esta paciente que ustedes hacen referencia, que es una paciente menor de edad, que ingresó en el subsector público en una etapa, digamos, de criticidad de la presentación del cuadro y que si bien recibió atención en lo que necesitaba, porque incluso fue atendida en una unidad de terapia intensiva, no se pudo revertir su situación y lamentablemente fallece, ¿sí? Vamos a continuar ahora con más información. Cambiamos de tema y hablamos en esta oportunidad de las ventas en las farmacias, las cuales han disminuido significativamente en los últimos tiempos. Pero hay un dato alarmante y a tener en cuenta, y es que también la recepción de las recetas es lo que se ha notado con una baja muy significativa. Esto da cuenta y la preocupación que conlleva, por supuesto, es entender que en este caso algunas personas que llevan un tratamiento crónico han dejado de poder tener la posibilidad de acceder a sus medicamentos. Esto tiene que ver en parte con lo que hablábamos en la jornada de ayer con, en el caso de los adultos mayores, con la atención que tienen en sus obras sociales, pero también con las prepagas que aumentan significativamente. Y si a esto le subamos los médicos que además de la obra social reciben y cobran un plus para poder atender, por supuesto son cuestiones que van sumando. Que no llegamos a poder entender entonces cómo es posible que comprar un medicamento o acceder al mismo sea algo tan complicado en estos momentos. La sumatoria de las cosas que antes mencionábamos se da también con el aumento en el precio de cada uno de ellos y por supuesto es muy complicado para poder tenerlo en estos días. Como toda la economía del país, hubo una restricción, una disminución de las ventas, más allá de hablar de ventas en sí, de las recetas. Esta, en este tiempo, si bien no es pronunciada en el caso de Tucumán, especialmente en el orden de la obra social provincial, sí hubo una disminución, pero no es tan grande. Eso es una buena noticia. Ahora, cuando se habla de una disminución también en las recetas, ¿no hay una alerta en cuanto a que la gente hoy en la situación económica está postergando tal vez la salud para priorizar otros gastos, por ejemplo, en cuanto a la alimentación? Sí, como todos, estamos priorizando los gastos y viendo en dónde vamos a hacer hincapié para poder llegar con los recursos que tenemos, porque sabemos que los sueldos no han aumentado en proporción a cómo van aumentando los precios en determinados rubros. La gente elige, obviamente, los alimentos y después la salud. Lo que sí, nosotros siempre aconsejamos, que hay que tener mucho cuidado con el discontinuar los tratamientos, los tratamientos crónicos que son fundamentales y garantizar la accesibilidad de los medicamentos. ¿Existir un porcentaje, o al menos estimativo, de cuánto ha sido la baja en cuanto a las ventas de los medicamentos? Mire, porcentaje podemos hablar en relación del 2022 al 2023, ya hubo una baja importante de 5% la baja. Los datos nuevos todavía no los tenemos. Sí observamos, obviamente, que de fines de octubre a enero hay una disminución grande, pero todavía el porcentaje no lo tenemos y Tucumán tiene una plaza, como ya le he dicho, diferente a la del país, porque en este momento está garantizado el servicio a la obra social provincial, que es la más importante de Tucumán, y el PAMI. Entonces, esos convenios están completamente activos y como siempre decimos, que hay que garantizar la accesibilidad del medicamento. Y hay mucho esfuerzo, desde la obra social provincial, las instituciones. Digo, sacando las obras sociales provinciales y el PAMI, por ejemplo, ¿qué pasa con el resto? Porque también... Claro, la dificultad, hay mucha consulta farmacéutica en las oficinas de farmacia, y el farmacéutico está capacitado y tiene la información correcta para brindarle al paciente la mejor opción de calidad y precio. En lo que va de este año 2024, en Argentina se han registrado 49 casos del síndrome urémico hemolítico. Esto afecta principalmente a los menores de edad. Se da por una bacteria conocida como Esterichia coli y que lamentablemente ha cobrado la vida de 5 personas, 5 niños que han fallecido a lo largo de este 2024. Hablamos con la magíster en bromatología, Karina González, quien brindó recomendaciones, sobre todo para aquellos padres que desconocen las causas de esta enfermedad. Sí, nosotros en Argentina ya somos una región endémica con respecto a los casos. Tenemos un caso cada 100.000 personas. Si bien la mayoría de los casos no llegan, digamos, a la mortalidad, pero tenemos un 70% que quedan con lesiones neurológicas y en casos extremos pueden llegar a tener hasta tramplante de riñón o difusión renal. Antes de eso, te quiero explicar de qué se debe el síndrome urémico hemolítico. Es una bacteria que proviene de la materia fecal de los animales y del humano. Esa materia fecal muchas veces contamina las carnes que nosotros consumimos. Y es una cepa específica, que es la Escherichia coli, que está denominada con letras, que se llama O157H7. ¿Por qué está identificada así? Porque esta bacteria, cuando ingresa a nuestro organismo, libera una toxina y esa toxina es precisamente la que causa ese daño y puede llegar a ser mortal. Esa toxina se llama Shiga, ¿sí? Y es la que va precisamente a alojarse en el riñón, produce el ísis de los glóbulos rojos y a su vez interfiere entre las conexiones neuronales. Nosotros acá en Tucumán siempre llegamos a tener casos muy graves, entre 3 y 5 más o menos, pero toda la Argentina es endémica con respecto al síndrome urémico hemolítico. Se ha extendido precisamente porque esta bacteria se va haciendo cada vez más resistente, ¿sí? Se va haciendo resistente los antibióticos que le colocan a los animales antes del consumo. Y nosotros cuando las consumimos, por ahí personas que son inmunodeficitarias pueden llegar a padecer el síndrome urémico hemolítico y no están en el rango, digamos, de 1 a 5 años. Hay un caso, por ejemplo, en Mendoza que atacó una nena de 13 años y hay otro caso de personas inmunodeprimidas que también padecieron el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? ¿Qué se le recomienda a los padres con respecto al cuidado que hay que tener porque el síndrome es una cuestión seria y que afecta y como usted decía puede llegar a la muerte de estos niños? Exacto. Lo bueno, la buena noticia, digamos, es que se puede prevenir muy simplemente teniendo siempre como cuidado cocinar bien las carnes. Esta bacteria, en el caso que estuviese presente en los alimentos, a una temperatura de 71 grados, murió. O sea que si la teníamos, al momento de consumirla no nos va a enfermar porque ya está muerta y no tiene la posibilidad de liberar esa toxina, ¿sí? Hay que tener principalmente cuidado en las carnes molidas. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo un bife y el bife de la bacteria está en la superficie, yo al momento de cocinarlo esa bacteria va a morir, ¿sí? Pero en la carne molida la bacteria migra hacia el interior. Por ejemplo, en el caso que hagamos hamburguesa o algo que tenga este tipo de carnes, la bacteria puede estar inserta. No se termina bien. Exacto, tenemos que tener mucho, mucho cuidado y fijarnos que esté bien cocida. Muy bien, momento de cambiar de tema y vamos a hablar de una situación que genera, como siempre, un dolor de cabeza acá en Tucumán y es la situación del transporte público de pasajeros porque, a ver, el servicio es realmente lamentable, el costo del boleto a partir de mañana va a ser totalmente elevado porque mañana se exigiona el consejo, pasará de 230 pesos a 690, lo que implica un 200% de incremento, pero uno por lo menos espera que, si se da este incremento que se va a dar y se va a aprobar, que el servicio sea óptimo, que las unidades estén en condiciones, que cumplan con la frecuencia y que se dé lo que el usuario realmente merece, que es comodidad, confort y un servicio eficiente. Todo esto tiene que darse dentro de un marco donde, además de poner en acción los empresarios el servicio, también se presten los controles necesarios para que comiencen a funcionar bien. Situación que claramente por el estado en el que están las unidades, por el servicio que reciben los tucumanos, es una función que en estos momentos no se está llevando a cabo. Muchas de las unidades que lo contabas la semana pasada circulando con el techo del colectivo roto, es decir, cómo puede ser que esto suceda o quién ha permitido que esto funcione de esta manera. No nos olvidemos como siempre decimos que esta gestión está a cargo de Rosana Chala, es ella la que permite o no permite, la que avala o no avala que estas situaciones así se realicen. La inflación es del 200% en estos momentos. Si vamos al supermercado y compramos una bolsa de pan sabemos que ha aumentado, pero si esa bolsa de pan está podrida, por ejemplo, y no la vamos a pagar por más que sepamos que ha aumentado el 200%, ese ejemplo lo tenemos que trasladar al colectivo para entender por qué la indignación de la gente porque siempre está el que dice bueno, pero todo aumenta, tiene que aumentar el colectivo. Bueno, pero den un servicio entonces que sea por lo menos razonable, ni siquiera decimos súper óptimo porque en Tucumán no va a suceder. Habló el concejal Federico Romano Norri quien presentó un proyecto de ordenanza para que se lleven a cabo auditorías en las empresas que brindan precisamente el servicio de transporte público acá en Tucumán. Con el concejal Leandro Arganiara hemos peticionado a través de un proyecto de resolución para que se faculte al departamento ejecutivo que es quien tiene el poder de policía a la intendenta municipal que ponga en conocimiento de la contaduría general y se proceda de manera inmediata en un plazo de 90 días de que lleve adelante toda la auditoría respecto del servicio de transporte público de pasajeros en lo que tiene que ver con la cantidad de unidades que ellos tienen los recorridos que ellos hacen la cantidad de pasajeros que tienen y chequear si eso es lo que está respaldado administrativamente en cada una de las presentaciones que las empresas hicieron dentro de la dirección de transporte del municipio porque ellos pueden decir tenemos más tenemos menos pero en función de lo que ellos hayan presentado su documentación respaldatoria en la dirección de transporte tendrán que cotejarse y demostrar que son la cantidad de unidades que verdaderamente por pliego y por convenio ellos deberían presentar muchas de las empresas encuentran sus licencias caducadas algunas se encuentran vencidas el transporte público del pasajero en Tucumán ha fracasado es muy mala la prestación de la calidad del servicio si uno habla con los usuarios independientemente de terminar hablando de una cuestión de tarifa la gente no está de acuerdo a pagar una tarifa mayor porque el servicio no es de calidad porque el servicio es deficitario y aún así a esta situación se le agrega lo que está aconteciendo después de las medidas nacionales cuando el presidente de la nación quita el subsidio nacional tiene una incidencia directa en el bolsillo de la gente independientemente de que el gobernador Jaldo tome la decisión de acompañar con el subsidio provincial sabemos que haya pasado de 120 a 230 pesos y ahora que quieran que suba 690 pesos afecta directamente al bolsillo de la ciudadanía y lo que sí no vamos a dejar y esta herramienta es para que los empresarios no nos apreten más para que sean ellos los que den las explicaciones correspondientes primero al contador general que está facultado no hace falta una orden judicial tienen un plazo de 90 días y acá hay una ordenanza muy importante la número 5011 del año 2011 donde se establece que el transporte público es un servicio esencial y como servicio esencial por lo que establece la constitución nacional no pueden dejar de prestarlo y de brindarlo de ninguna manera no hay tiempo no hay tiempo para que todo esto se ejecute el próximo lunes los chicos van a volver a clase y esta habilitación debería estar dada mucho tiempo antes para todas las unidades que van a circular vamos a ver qué es lo que sucede tengamos en cuenta que la actividad va a ser mucho mayor el próximo lunes y es indigno tener que pensar que los niños que van a las escuelas a estudiar tengan que estar esperando tantísimas horas para poder tomarse el colectivo llegar a los establecimientos o volver a las casas porque la frecuencia tampoco está funcionando debidamente nada está funcionando debidamente en el transporte público de pasajeros lo que más llama la atención es que ni siquiera la cabeza de arriba da alguna solución para poder revertir esta situación los empresarios millonarios devenidos en pobres de nuestra provincia que siguen con este sistema que no da cuenta de lo que debería funcionar verdaderamente un servicio esencial con estas características carece de todo respeto hacia el pueblo tucumano y la gente lo ha expresado y vamos a escuchar su opinión que siempre es la que más cuenta porque dentro de pocos días el transporte público va a costar 690 pesos la gente no lo puede costear pero va a tener que hacer milagros para poder tomar ese colectivo que imagínense ustedes que tampoco es accesible para pensar en otro medio de transporte por eso es que lo hacen no porque quieran tomarlo en los próximos días incremento del transporte público ¿sabía? no la verdad que no pasa de 230 a 690 lo mismo de siempre hay que pagarlo ¿cuántas veces usted viene y usa el transporte público? no tengo una no tengo una cantidad para decir ¿cómo le afectaría este incremento? siempre pasa lo mismo así que tú tienes que seguir afectando ¿cree que es un alto incremento? sí sí porque hay gente que viaja cuatro veces al día y no puede no le da el sueldo para eso el empleado de comercio no 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 puede pagar eso ¿ tendría que haber sido quizás parcial el incremento e ir por parte? sí sí yo creo que sí incrementa el boleto sí y nosotros que tenemos que hacer muchos trámites yo soy una persona que no puedo caminar porque tengo problemas de hueso todo y bueno es para nosotros tremendo con todo lo que tenemos que hacer nosotros ¿cree que tenía que el incremento haber sido de manera gradual de a poco no tan no claro no tanto porque no alcanza la plata y para hacer trámite tiene que yo tengo que subir en dos o tres colectivos así que no me alcanza y la verdad es que sí me afecta por el motivo de que los sueldos nos aumentan y esas cosas y bueno eso sería cuestión ahora de que cada uno abre su trabajo para ver si se reconoce el boleto o no ¿tienen pensado plantearlo? y no sé con los compañeros justamente hoy día estábamos hablando de eso pero eso depende digamos cuál es la respuesta de eso ¿cuál es el transporte público? lo haciendo por mis hijos porque yo tengo los boletitos ¿tienen el boleto gratuito? sí, sí ¿y se están haciendo números en casa para ver cómo se va a llegar a cubrir los traslados? y por ahora no, todavía no pero tengo mi hija y mi nieto que van a la escuela mi nieto y que tiene que gastar todos los días así que ¿va a ser un impacto grande al bolsillo? la verdad que sí es una vergüenza lo que está pasando ¿qué te puedo decir? aumenta todo los sueldos no aumenta quienes son perjudicados somos nosotros lamentablemente somos nosotros los usuarios que manejamos todo el día en colectivo lamentablemente somos nosotros como se dice la clase pobre es la más afectada hoy en el día estamos quedando más pobres todavía a medida que pasa el tiempo ¿cuántos colectivos usa usted en el día? por ahora dos ¿y en su hogar hay otras personas que usan colectivos? sí, mira no sé cómo va a ser cuando mis chicas vengan a la escuela eso es el tema tenga dos chicas que vienen a la escuela te puedes imaginar vos si si se va creo 70 pesos vos vas a estar 2.800 por día muy bien 8 de la noche 21 minutos en todo el país momento de la primera pausa vamos a buscarla recordándoles que en el próximo bloque vamos a tener todo el material deportivo para compartir con ustedes está allá en el piso con nosotros el doctor Jorge Rodríguez Robledo y junto a él vamos a compartir la columna de educación vial sobre el final los datos del tiempo y el móvil desde exteriores con Gaby Sánchez imagínense si no son motivos suficientes para quedarse y esperarnos apenas unos minutitos volvieron los auténticos preciazos de Comodin desinfectante Lisoform varias presentaciones por 360 mililitros 1.771 pesos con 19 centavos jabón ala líquido para diluir por 500 mililitros 20% de descuento usted paga 3.599 pesos con 99 centavos recordá que con tus compras participaste la promo vuelta al cole para ganar premios increíbles con toda la conexión y el entretenimiento de Super living la vida loca contrata internet más televisión HD y llévate sin cargo para programunplaz más mío.tv la plataforma streaming de Super dale llama ahora al 0810-222-2323 Super conectados con vos este verano este verano disfruta disfruta de las vacaciones que tanto soñaste con Candy Viajes es posible contamos con más de 20 años de experiencia en turismo y con paquetes nacionales e internacionales Mar del Plata Brasil Carlos Paz Bariloche Caribe ¿Cuál va a ser tu próximo destino? Te esperamos en Crisóstomo Álvarez 492 La semana pasada les conté el plan integral que teníamos para la repavimentación y pavimentación de las calles este plan integral también se hace fuera de las cuatro avenidas como estamos acá en la calle República del Líbano y Paraguay así como esta esquina hay 1.126 esquinas en San Miguel de Tucumán que necesitan de esta intervención sigamos por este camino que nos lleva a la ciudad que queremos La vida que querés se disfruta más con Boreal Salud porque te brindamos la tranquilidad de tener 25.000 prestadores y acceso a las mejores clínicas y sanatorios más de 260.000 personas ya nos eligen asociate vos también borealsalud.com.ar Honorable Legislatura de Tucumán con renovada responsabilidad social y compromiso institucional un poder independiente como los pilares de la democracia centro de debate y consenso plural autónoma y abierta a la comunidad promotora de la formación ética y el ejercicio de la ciudadanía Honorable Legislatura de Tucumán al servicio de los tucumanos La Universidad de San Pablo T despide en 2024 Estudiá abogacía con una visión integral del derecho No pierdas tiempo Matriculate a valores 2023 Visitanos en San Martín 435 o en www.uspt.edu.ar Universidad de San Pablo T Distinta como vos La mejor comida casera y saludable está en Inti Menúes artesanales para disfrutar diariamente También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos elaborados en su propia cocina libre de gluten Te esperamos en Monteagudo 420 Llámanos al 431 4087 o hace tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98 La vuelta a clases primero en Tiendas San Juan Conseguí todo lo que necesitas en indumentaria y telas en un solo lugar Las mejores marcas los mejores precios muchas cuotas con tarjetas sin interés La vuelta al cole en Tiendas San Juan Más San Juan que nunca Bueno, muy bien ahora sí estamos de regreso acá en la pantalla de América Tucumán Dani, ¿cómo andamos? ¿todo bien? Todo bien acá junto a la par como diría un amigo Usted atento como siempre ¿qué cuenta Lampa? ¿bien? Todo bien ¿Vemos atlético? Bien por Haaland Ah, sí yo quería que lo saquen No, sí hizo cinco goles estaba uno de alcanzar el récord de Julián que le hizo seis a Godoy Cruz no me equivoco así que no saquenlo rápido Bueno, Haaland ahí estaba viéndole a Honduras le hizo nueve goles jugando para Noruega Claro Ahí ya lo pasó entonces Siempre abajo del arco Sí, empujalan como le dicen no, no un gran delantero Bueno Tiene todas las condiciones para jugar en River ¿Se imagina Haaland en Atlético? ¿Hace algún gol o no? Escuchame ¿Cómo? Atlético no le hace goles a nadie No, ni el arco iris Un gol en siete partidos Claro Vamos a las imágenes entonces de lo ocurrido anoche en el Estadio Madre de Ciudades ¿Quién fue el árbitro? Merlos, ¿no? Sí, sí, sí Merlos Papalú Ahí está Atlético en camiseta alternativa Esta vez no hubo hincha barrado no hubo Abel ¿Qué delantero, Abel? Mal juega central-cord Sí Pero tiene este cabezazo en el primer tiempo en el travesaño Debeki Nada hay que hacer ¿Miloc? ¿Miloc juega acá? Sí Ahí está Pena El rechazo del travesaño ahí completa el fondo de Atlético Tucumán Acá ¿Quién es? ¿Coronel? Sí Se acomoda Coronel Busca el perfil Le remate el arqué Gianni Pero Gianni Picala Gianni tan sencillo Bien el arquero Está bien Bueno Lampa así le apunta a él A ver Picala Levantala un poquito y es gol Mirá la reiteración Ahí está Mirá, mirá, mirá Ya está No, a la frente Le apunta Jalan la mete Claro Y Julián también Y Julián también Mirá Ahí está Pecho Y resulta que cuando lo hace Acá Orihuela ¡Ah! Dios mío ¿Qué hace Orihuela? Pasó como Lo dejaron a cuatro cuadras de la jugada más o menos Orihuela pide banco Daniel Pide banco Veremos lo que hay atrás Tampoco ¿Cuántos años? Mirá, mirá, mirá Mirá, no Dios Ni yo cuando era chico pasaba tan así de largo Y a ver A pesar de todo esto Atlético jugó bien en primer tiempo Sí Y en el segundo también Cambió la imagen Atlético-Tucumán No es la luna tucumana Es la luna santiagueña El centro que llega De la línea La sacan Era gol, ¿eh? Sí Cuando se metía esa pelota En el arco de Central Córdoba Aquí cabecea la amparada Breitenbruch Que está lesionado Ahí está ¡Uh! No va a jugar Breitenbruch 20 días afuera Y la saca en la línea El hijo de Monzón Florian Sí, señor Esta de Central Córdoba Molina El remote Porque se la encontró El jugador santiagueño ¿No le quiso parar o no? No le quiso parar Sí A ver No Sí La atropella La atropella la amparada Torpe Ahí está Atlético va a tener esta situación A ver Una falta que no cobran Por fin Que la mete Gianni Lo anulan ¿Era gol o no? A mí es gol Esto de trazar las niñas Me parece Y hay que ver la posición De la cámara también Sí, sí ¿Y cuándo frena la imagen? Mirá el taloncito Mirá el taloncito Claro Y hay que ver si Para cómo la pelota no se la ve Porque vos esta línea La podés marcar ya Cuando la pelota salió Del pie del No se la ve Claro, no se la ve Acá la hicieron fácil Bueno, Sanabria se pierde un gol Esta también Yo Cuando vi que le quedaba a Sanabria ahí Pifío Sanabria No le echó tiza a ese taco Y esta es clarísima Lagos Engancha El remate Queda en el palo Alcanza Luego de rebota en el poste A pegar en el arquero Sí Por eso se muere ahí la pelota Claro, no liga Cómo no le pega en la espalda Y entra, ¿no? Bueno, el resumen oficial No tiene la última jugada Que es la que vamos a ver Pero la agregamos La conseguimos Sí Porque siempre decimos Los resúmenes oficiales Dejan mucho que desear Sí Y llega esto Un tiro de esquina Casi 47 monedas El rechazo Y allá se ve el coronel caído En la velocidad no la ves Pero En la reiteración Claro, sí se la pusieron Ahí está atrás Siga ¡Wow! Qué mano del 22 ¿Quién fue? Qué mano que le pusieron al coronel Garrido, creo Sí, Garrido Ahí está ¿El VAR ni llamó a Mernos? Una vergüenza ¿Y Mernos dijo que no? No, que el VAR les dijo que fue un Bueno, ya lo vamos a escuchar a coronel, creo A ver No, es clarísima No, es clarísima Era penal y roja Si esto hacen Moca, River Los grandes Se está hablando todo el día Penal y el gol Que le anularon también A la gimnasia de La Plata En el clásico Sí, sí Otro grueso error No, expulsaron a Herrera El otro día también Quizás También, también Bueno Ahí está El VAR que no funciona El VAR que no funciona Pero para todos en realidad, ¿no? Sí, no Para algunos con más frecuencia Para algunos con más frecuencia Bueno, hablaron los protagonistas, Dani ¿Sí? Muy bien, los escuchamos La verdad que es lo que trabajamos Solamente en decirle a ellos Lo que son capaces de hacer Mostrarles lo que son capaces de hacer Ordenar un poquito lo que uno ve de afuera Seguramente todos tenemos una visión diferente La idea es tratar de que todos los que entran a jugar Piensen más o menos parecido Y ellos juegan bien Habían demostrado ya con River Como decís vos Que habían hecho un partido bárbaro Y eso no se lo inventó nadie Lo hicieron ellos Entonces lo podían hacer Son situaciones también Que hay un equipo en formación Y es verdad Y el fútbol no te espera Y a veces, muchas veces es cruel La verdad que hoy los chicos Se sintieron bien Estuvieron libres Yo les dije que jueguen Como juegan siempre Por ahí aprovechando Los espacios que nos iban a dejar ellos por afuera Que fue así Creo que el primer tiempo Manejamos Hasta antes que paró El árbitro para tomar agua Creo que había sido todo nuestro El equipo había sido muy intenso Tuvimos situaciones Nos faltó decidir bien en la última Y eso nos costó No poder lograr la diferencia En el segundo tiempo Ellos arrancaron un poquito mejor Después nos fuimos acomodando Y bueno Tuvimos las situaciones del final Que bueno Una Dio que estaba adelantado Ahora estábamos viendo la foto Y por ahí es medio dudoso Pero bueno Ya está Lo hicieron Y después creo que una jugada Que nos estaban diciendo Que no la vimos nosotros Que bueno Mateo nos dice Que le pegaron una piña a la boca Bueno Son situaciones Eso tienen que hablar más de ustedes Que nosotros Porque son los que lo están viendo Nosotros capaz que No vamos a ser Justos en decirlo Porque vamos a decir Que fue para nosotros Pero bueno Por ahí es meterme en un Un ámbito que no me No sé La verdad que No quiero hablar Porque tengo mucha bronca Pero más allá de eso También Porque la plata no quiere entrar Hicimos un gran desgaste Y La verdad que Estamos muy enojados Porque Vamos con un sabor amargo Porque no podemos sumar de tres Necesitamos más que nada Los tres puntos Vinimos a buscarlo Lo intentamos Y bueno Esa jugada de los últimos La verdad que con mucha bronca también ¿Qué te dijo Mernos? ¿O no te dijo nada? No Bueno No jugó El que apareció el último No jugó Si no Era gol Sí Bueno Él quedó atlético ahora El día sábado Con Vélez El sábado a las 19 Con Vélez Lo que completaba ahí Faltaba decir al coronel Es que el VAR le dijo Al árbitro Que era un cruce normal Que se agarraba a los dos Ningún momento Coronel lo agarró Al defensor de Central Córdoba Y el defensor Ni mira la pelota No Va directamente a A golpear A golpear Bueno Con Vélez el sábado Y con Banfi el miércoles Ambos del local Así que viene Trapito Trapito Barobero Sí señor Bueno muy bien en minutos Lo conoce ¿no? Sí, sí En minutos hablamos de San Martín Dale Que perdió ayer Bueno Ahora sí Cambiamos de tema Y seguimos con Vamos a presentar ahora Como todas las semanas En el piso Al doctor Jorge Rodríguez Robledo Y junto a él Vamos a hablar sobre educación vial Primero los saludo Doctor Buenas noches Buenas noches Guille ¿Cómo estás? A vos al equipo A la gente del otro lado Siempre es un placer compartir Este espacio Que es precisamente Buscar Generar cultura vial En nuestra sociedad ¿no? Doctor Ha preparado para el día de hoy Esta columna Acompañada de imágenes Que por supuesto No son ni más ni menos Que realidades Que vemos todos los días En la calle Pero la peligrosidad Que esto tiene Es lo que más Afecta a todos Y sobre lo que vamos a centrarnos En estos momentos Para saber Si situaciones Como la que vamos a ver ahora Tiene que ver o no El Estado Para que se produzcan Cuál riesgoso Es poder circular De esta manera Pero sobre todo Que cada vez Hay más casos Como estos De cero Educación y cultura vial Tanto para el conductor Como para quienes circulan ¿Le parece? Como bien vos dices Guille La verdad que Cuando uno ve Estas imágenes Realmente Se alarma Porque una familia Completa Sobre un motovehículo Estamos hablando De tres menores de edad Una señora Un señor conductor De esta moto En donde Claramente Se ve reflejado El desplazamiento Que tiene Por calle La Prida Entre Sarmiento Y España Una zona Céntrica De mucha concurrencia De gente En donde No hay Placa de dominio Hay ausencia De casco protector Aunque el conductor Si tiene el casco Pero no lo tiene Adecuadamente Colocado Tres menores de edad Que van viajando Fijate como El tobillo Del más pequeño Que va adelante Tal vez de su madre De cerca Ese tobillo De lo que son Los rayos De la moto Circulando Por la mano izquierda Algo que No puede hacer la moto Siempre la moto Va Del lado derecho Como se ve Aquí en esta Primera Imagen Siempre la mano derecha A medio metro Del cordón Siguiendo la línea De autos estacionados Si se encontraren La placa de dominio Que es causal De retener Preventivamente Esa moto La capacidad Superada De los ocupantes Algo que está Terminantemente Prohibido Acá Los menores Desde los 12 años En adelante Se pueden trasladar En la moto Acá claramente Lo hemos reflejado Que ninguno De los niños Tiene esa edad Y Ha superado La capacidad Es el conductor Y un acompañante Mayor de 12 años Algo que aquí En estas imágenes No se ve Todo lo que está mal Lo grafica Esta imagen Este video Que estamos compartiendo Ahora Doctor Me gustaría hacerle Una pregunta Con esta imagen Porque ver niños Sobre Circulando en moto Es muy común Por supuesto Esto ya es una aberración De cuatro menores En un mismo vehículo Pero Para que tengamos en claro Esto Porque me parece Que no es algo Que todos sepamos No pueden circular Menores de 12 años En motocicletas Y que sucedería Si tránsito Advierte sobre esta situación Y sobre todo Hace lo que debería O lo que le corresponde Actuar El órgano de control Al detectar Este hecho En particular Lo que tiene que hacer Y lo que Está previsto En la ley nacional De tránsito 24.449 Que es La regla Que tenemos En la provincia De Tucumán Como una ley suprema La cual está adherida A la provincia De Tucumán Parcialmente Es Retener preventivamente Ese vehículo Porque no cuenta Con placa de dominio Porque van menores De Menos de 12 años Siendo trasladados Se supera la capacidad Que tiene el motovehículo Que es Conductor Con licencia Habilitante Y un acompañante Mayor de 12 años No Existe el casco Protector Para los ocupantes El conductor El único que tiene casco Acá Como se ve En las imágenes Está mal colocado Por ende Es como Que si no estuviera Y es Como te decía Causal de retener Preventivamente Ese motovehículo Que tiene que ser Trasladado Al corralón municipal Tiene la sanción Económica Y lógicamente Acá Lo que tiene que hacer El Estado Y en este caso El Estado Municipal De San Miguel de Tucumán Es Disponer A los inspectores De tránsito En la vía Pública Para Observar Estas situaciones Aquí Quizás un criterio De razonabilidad Es No pueden viajar Los menores Por favor Tienen que descender El señor Tiene que seguir Solo en la moto Los niños Y la madre Quizás buscar El transporte Público Pero no Permitir Que circulen De esa forma Pero el hecho De no tener Ya placa De dominio Chapa patente Directamente Causal De retener El motovehículo Vos imaginate Que si interviene En un hecho De tránsito Este rodado Tenemos tres niños Menores de edad Que son trasladados Las lesiones Que se pueden promover Provocar A estos niños A esta mujer A este señor La verdad Que esto Que nosotros Vemos Es alarmante Y tiene que ser Para la Secretaría De Movilidad Urbana Del municipio De San Miguel De Tucumán Una advertencia De salir a trabajar Y abocarse Honestamente Al trabajo En la vía Pública Para que esto No suceda más Tenemos que cuidar A los vecinos Y la forma De transformar El municipio De la capital Por lo menos A donde está Circulando Este motovehículo Es precisamente Esto ¿No? Responder Con la autoridad A la cual le corresponde A la Secretaría De Movilidad Urbana Este control Específico ¿No? A través de la dirección De tránsito Doctor Yo me voy a meter En este tema Porque lo escuchaba Atentamente Pero acá en Tucumán Por lo menos En capital Lo que se ve Ya se ha naturalizado Prácticamente Que las personas Circulen en la moto Sin casco Que circulen De a dos De a tres En pleno centro capitalino Y delante de los inspectores ¿No? Esto que vos dices Es una realidad Y ya vamos a compartir Porque Tenemos mucho material De inspectores De tránsito Que observan Este tipo De conductores Y no hacen Absolutamente Nada Es la obligación De ellos En el deber En el ejercicio De la función pública Aplicar un criterio De razonabilidad Generar prevención Y corregir Esta inobservancia De las normas De tránsito Porque hablamos De proteger Al vecino Proteger al ciudadano Cuidar y transformar Como es el eslogan Que tiene el municipio En este sentido Nuestra ciudad ¿No? Bueno y en el caso Que veíamos doctor Con esta moto Es hasta resguardar En este caso De los propios padres A los niños Porque vemos Que son muy chiquitos Y muchas veces Vemos en la calle circular Bebitos en brazos Andando en motocicleta Lo cual Da cuenta De que verdaderamente No he visto ningún control Que paren a ninguna moto Porque llevan menores de edad Pueden pedirle papeles Pueden pedir carnet de manejo En el caso De que quiera haber Algún engaño Buscar la vuelta Pero nunca Por la circulación De menores Y se está poniendo En riesgo Nada más y nada menos Que más de una vida Vamos a ver Qué es lo que sucede ¿No? Como vos dice Guille El municipio Tiene que trabajar En protección A nuestros niños Son el interés supremo Que tenemos ¿No? Cuidarlos y protegernos Nuestros hijos Los hijos De los demás Debemos trabajar En este sentido La semana que viene Vamos a hablar Sobre los transportes escolares Un tema Que tampoco Se toca Que tampoco se habla Que tampoco se desarrolla Que es fundamental Porque estamos hablando De la seguridad De nuestros niños Cuando circulan En la ciudad ¿No? Y una obligación Que tiene el municipio De poder controlar Los transportes escolares Doctor Muchísimas gracias Por este tiempo Como todas las semanas Vamos a esperarlo Para poder continuar Educando de alguna manera Sobre educación vial Justamente Gracias Por favor Gracias a vos Que Dios los bendiga Un abrazo grande Y va a ser Hasta la próxima semana Las columnas Del doctor Jorge Rodríguez Robledo Están siempre subidas En sus redes sociales Lo buscan con su nombre Y van a poder estar al tanto De todo lo que sucede Y también Sobre normas Costumbres Y cultura Que debemos tener Siempre presente Muy bien Ahora vamos a cambiar De tema Hablamos de la canasta Escolar Que se ofrece En Tucumán Luego de un acuerdo Entre el gobierno Y las librerías A 13.500 pesos La venta comenzó La venta comenzó Esta semana Y se va a extender Hasta el día viernes Hicieron un convenio Con el gobierno Más que nada Es para facilitarle Más el tema De economía A los papás Ya que la cantidad De los precios Y todo Están por las nubes Así que es más Para facilitarle Los precios ¿En cuánto podemos Encontrar esta canasta Escolar? Están en 13.500 ¿Y qué traen? Por ejemplo Tenemos dos Una es de preescolar Y la otra es primaria O secundaria La de preescolar Tiene dos modelitos En mochilas Más que nada Y todo ya es igual Digamos Que viene la preescolar Contiene témpera Plastilina Viene con un cuadernito Viene con Con un forro Además de la mochila Este Viene con tacita Platito Lo más esencial Digamos que se necesita La toallita Y todo eso Digamos En lo preescolar De ahí ya tiene Los de primaria O secundaria Que viene con carpeta Viene la mochila Viene separadores Viene los aros de carpeta Las lapiceras Regla Líquido corrector Lapicera Digamos lo más Esencial que se piden Como para comenzar Lo único que no contiene Son las hojas Eso ya es algo aparte Si ellos quieren agregarle O quieren agregarle Cosita más al kit Eso ya De uno mismo Digamos Sí ¿Están viniendo los papás A adquirir? ¿Buscan este kit escolar? Sí Están llevando bastante Hay papás que tienen Tres hijos En primaria O secundaria O preescolar Van llevando de tres De a dos De a uno O vienen al siguiente día Y así van llevando Mientras ellos van Podiendo digamos Abonar Digamos lo que ellos puedan ¿Este kit se lo puede pagar Con efectivo Con tarjeta? Efectivo por el momento Sí Después tiene transferencia Con un recargo del 10% Pero efectivo es Digamos Más que nada Si un papá Tiene que venir a armar Una mochila escolar Por fuera de este convenio ¿Aproximadamente En qué precio ronda? Por ejemplo Mira Tener la carpeta La que viene con el kit Ya de ahí nomás Te vale 900 pesos Después tenés Qué sé yo Los separadores En 600 Tener los forros También en 600 pesos De ahí Las mochilas Están entre 15 o 20 De ahí Qué más lleva Tenés lapiceras Tenés las big En 600 Tenés hojas tradicionales Las éxito Te valen 12 mil Las 480 O 2 mil 600 Las 96 Después Rivadavia Que por ahí Son las que piden Los borros Las Rivadavia Están en 16 mil pesos Las 480 Y tenés las 96 En 3 mil 500 Muy bien Vamos a seguir hablando De el inicio de clases ¿Sí? Porque no es únicamente Compran la mochila La cartuchera Bueno Los elementos Para poder trabajar Dentro del aula Si no lo que vemos En pantalla El delantal Porque hay algunos Colegios Y escuelas Que exigen El uso del mismo Delantal Corbatín Camisas Pantalón Y demás cuestiones Que implica Equipar a los niños Para volver a clase Los niños Que es de año A año Es muy difícil Que primero Que lo conserven En buen estado Y segundo Que crecen Todo el tiempo Entonces Es una medida Urgente Para todos los padres Cada año En ciclo lectivo Equipar con los uniformes Vamos a ver entonces Cuál es el precio Que se está manejando En estos momentos En este mes Estaba un poco Más complicado Pero esta semana Ya se empezó a mover Un poco más ¿Por qué estaba complicado? Bueno Por situación económica Y capaz que estaban Esperando que cierren Las tarjetas Y bueno Esta semana Está moviendo Un poco más ¿Qué hace Cuando la gente Viene Consulta precios Directamente Viene y lleva Algunos vienen y llevan Al otro Preguntan precios Financiaciones Y bueno Ya nos conocen Y saben la calidad De confecciones Y buenos precios Que tenemos acá A comparación Del año pasado ¿Cómo están los precios Este mes? Bueno Obviamente Tenemos un incremento Mayor que el año pasado Por supuesto De acuerdo A ajustado La inflación Pero no Tratamos de no aumentar Muchos los precios Y para poder vender también ¿De cuánto fue el incremento? Bueno El incremento Bueno Tenemos una inflación Casi 100% anual Pero como les decía Tratamos de mantener Somos confeccionistas Así que Tratamos de mantener Los precios Y porque no podemos Acompañar la inflación Si no También cuesta vender ¿Hoy cuánto está Un delantal? Y bueno Delantal depende del color Bueno Un delantal blanco Recto Talle 10 Por ejemplo Están a 24 mil pesos Otro Un delantal cruzado De escuelas Están a 30 mil pesos Más o menos Y van variando Los precios De acuerdo Talle y modelos ¿Y los uniformes De los colegios privados En qué precio rondan? Y bueno Por como te decía También depende del modelo Algunos están a Por ejemplo De mujer Celeste Están a 35 mil pesos Un talle 12 37 mil pesos Un talle 14 Van variando los precios Y van variando los precios Y de acuerdo Muy buena calidad Y telar 100 ¿Cuál está siendo El comportamiento De la gente? ¿Efectivo? ¿Tarjeta? Bueno Las ventas Como te decía Casi el 70% Son de tarjeta Financiación De efectivo actual Cabe un poco menos Y está moviendo un poco También con transferencias Pero las mayores Adoptativas Son con tarjeta De crédito ¿Vienen papás Con diferentes Hijos Para comprarles Estas Sí Bien Bueno Está un poco Más complicado Pero vienen Con la familia Algunos vienen Con los hijos Y algunos tratan De usar los uniformes Anteriores Lo van pasando Hijo por hijo Pero bueno El primer grado Tienen que Indespensable Tienen que Comprar los uniformes Pero depende Es variado Volvieron Los auténticos Preciazos De Comodín Trapo de piso La Ponderosa Tejido gris Por una unidad 757 pesos Con 59 centavos Papel higiénico Higieno Export Fresh 4 por 30 metros 1249 pesos Con 99 centavos Recordá Que con tus compras Participás de la promo Vuelta al cole Para ganar premios Increíbles Con toda la conexión Y el entretenimiento De Super Living la vida loca Contratá internet Más televisión HD Y llévate sin cargo Paramunplus Másmío.tv La plataforma streaming De Super Dale Llama ahora Al 0810 222 2323 Super Conectados con vos Este verano Disfruta de las vacaciones Que tanto soñaste Con Candy Viajes Es posible Contamos con más de 20 años De experiencia en turismo Y con paquetes nacionales E internacionales Mar del Plata Brasil Carlos Paz Bariloche Caribe ¿Cuál va a ser tu próximo destino? Te esperamos En Crisóstomo Álvarez 492 La calle Juan José Paso Entre Chile y Bolivia Dejará definitivamente De ser un basural crónico Y una zona abandonada Este es el primer basural Que será transformado En un lugar de esparcimiento Para toda la familia Vamos a pavimentar la calle Plantaremos nuevos árboles Pondremos juegos para niños Y estamos realizando un mural Con la participación De todos los vecinos Esto recién comienza Vamos por el camino correcto Hacia la ciudad que queremos Hacia la ciudad que queremos Vamos a pavimentar la calle Donde haya uno de los nuestros Siempre va a estar la más nuestra Cerveza Norte, la más nuestra El verano se vive con todo En fama y ya Vení a divertirte y refrescarte En nuestro balneario municipal Dos piletas, toboganes acuáticos Nueva costanera y nuevas playas Merenderos y asadores Sorprendete en el Parque Jurásico Y sus dinosaurios Todo esto acompañado con más y mejores obras Con maquinaria propia Continuamos con el plan de pavimentación Plan prelluvia, formación del Cuerpo de Policía de Seguridad Municipal Y mucho más Porque los domingos son de fama ya Feria de Emprendedores Con la mejor gastronomía Y nuestras empanadas Obras, cultura, recreación y diversión Fama y ya te espera Intendencia Mellizos Orellana Senadora Doctora Sandra Mendoza Gobierno de Tucumán Ante las olas de calor Cada vez más intensas La hagamos simple Cuidemos la energía De todos los tucumanos Edet Comprometidos con nuestra provincia Hemos querido venir con todo el gabinete Del gobierno provincial Primero del Ministerio de Salud Que cuando empiecen las clases Va a ir a cada una de las escuelas A revisar y a darle el certificado A cada uno de los chicos También aquellos chicos Que tengan problemas de documentación Porque el registro civil Va a recorrer las escuelas Renovando o entregando nuevos documentos Es decir que este programa interministerial Yo lo llamaría El Estado en las Escuelas Una de las áreas Que nosotros la hemos tomado Como una verdadera política de Estado Que es la educación En la provincia de Tucumán Gobierno de Tucumán Osvaldo Jaldo Gobernador Estamos de vuelta con más América Tucumán Noticias Y vamos ahora a tomar contacto Desde exteriores Con nuestra compañera Gabriela Sánchez Y hacer referencia A una condena Que se ha conocido En la jornada del día de hoy De un juicio histórico Para nuestra provincia Gabi, buenas noches ¿Qué tal? Guille Muy buenas noches Para todos ustedes Así es, sin duda Un caso que marca A la provincia de Tucumán Uno de los casos más importantes Y tiene que ver Con la condena Al guardia cárcel Recordemos este caso De Ana Carolina Picone Ella habría sufrido Maltrato por parte de su pareja Y obviamente Esta instigación Que la llevó Al suicidio En este caso Vamos a hablar Con su hermano Con Claudio Claudio, muchísimas gracias Por dialogar con nosotros Sabemos que Es una situación difícil Para la familia Ayer hubo una condena Y la primera pregunta Sin duda Es consultarte Y preguntarte ¿Qué sentís Luego de conocerse Bueno La condena A la expareja De Ana Carolina? Bueno Para empezar La condena Bueno Como lo había dicho Anteriormente Era sabido Nos comentó El fiscal López Bustos Que podía ser De dos a cuatro años Era sabido Digamos que Como decía yo Es lo mismo Como si hubiera robado Un estéreo Digamos O sea No estamos Contentos Pero bueno Para las leyes Digamos El apoyo Que tenía el fiscal Se podría decir Que estamos Casi satisfechos Aquí también Se habla de una condena Y que para la familia Picón Era una preocupación Y es una preocupación Que no es una condena Efectiva En este caso Sí Ese fue uno De los casos Que hablamos muy bien Con el fiscal Con el ordenante fiscal Que por eso Ellos pedían La condena máxima Que ahí podría ser Digamos Que él la haga Cumpla efectivamente Repasemos un poco Porque Ana Carolina Sufría de maltrato Y que se pudo demostrar Y es importante Y por eso lo resaltamos En este juicio El llevar a una persona Al suicidio Bajo Un estado De vulnerabilidad En sus emociones Por este maltrato Que ustedes como familia Lo denunciaron también Sí Si bien Se hablaba De que era un caso Muy difícil de probar Sí Realmente Fue difícil Fue muy laborioso Obviamente Estaba todo marcado Digamos Por los celos patológicos La cantidad De mensajes Que eran Interminables La foto Los videos O sea Todos los tipos De violencia Que se influía No tan solo física Ni verbal Sino también ambiental Y bueno Realmente quedó comprobado Ustedes como familia Van a Bueno también Un dato no menor Que lo hablábamos Hace un ratito Hay un hijo De por medio Hay una niña De por medio Y en este caso Bueno ustedes Se están pidiendo Que finalmente La jueza Que esté a cargo Ya firme Bueno Que ella Quede en la familia En este caso materno Sí, sí Que quedó claro Digamos Que una persona De esta índole No puede Criar A una menor Mucho menos O sea Está en su poder Digamos Ni de él Ni de la familia Por supuesto Digo porque Para ustedes Deben ser como familia Un punto también De inflexión En todo lo que es Sí, sí Obvio También estamos esperando Digamos De que la sentencia Sea firme Para poder terminar Digamos Con el tema De mi sobrina ¿Ustedes van a recurrir A otra instancia O había posibilidad De recurrir a casación Algunas cuestiones Por parte de la sentencia En este caso A su ex pareja Sí, según lo que me explicaron Faltaría ver Qué tipo O sea Que ellos Digamos Lleguen al momento Creo que apelación Tienen que apelar Y bueno El proceso Me dijeron Que tiene que seguir Digamos Que falta todavía En varios tramos Pero bueno Nosotros ya Nos sentimos un poco Protegidos por la justicia Porque ya Ya tenemos algo A favor Y bueno Esto ya generó Algo histórico Que puede servir Para los futuros casos Que Dios quiera Que no se den Pero bueno Ustedes hablaban De y resaltaban El trabajo Y lo decías Hace minutos Del fiscal López Busto Que hoy Hay cuestiones Que tienen que ver Con estos agujeros Legales Que tal vez Nos permiten Una condena Mayor De alguien Que llevó A una situación Extrema A esta persona Si, si No tan solo Con López Busto Sino también Con la Fundación María de los Ángeles Sus abogados Los psicólogos Estamos viendo Digamos La posibilidad De que el día de mañana Se pueda acrecentar Digamos Esta condena Claudio Por último Un sabor amargo Pero también Por otro lado Algo también De tranquilidad Si, si, si Algo de tranquilidad Para los casos futuros Porque ya hay una precedencia No había Bueno, ahora ya lo hay Y bueno Que nos va a servir Digamos Para seguir la lucha Muchísimas gracias A ustedes Bien, ustedes han escuchado A Claudio Picone El hermano de Ana Carolina Bueno, en esta condena Que se dio a conocer De su pareja Estos tres años Que dice Que obviamente Han dado Para que cumpla Obviamente la preocupación De la familia Tiene que ver Con una sentencia Que en este caso No es una condena efectiva Un hijo de por medio Que también la justicia Tendrá que Obviamente dictaminar En este sentido Pero que lleva A la familia De Ana Carolina Parte de alivio En este sentido Y lo que hablamos En cuanto a la labor Del fiscal López Bustos En lo que ha sido Llevar este juicio Y el resultado Muchas gracias Gaby Te despedimos Desde exteriores Y va a ser Hasta mañana entonces Había que tener Información sobre este caso Y nada más y nada menos Con Quinecedo O familiar Momento ahora Del deporte Dani Muy bien Muchas gracias Gaby La nueva derrota De San Martín Analiza el presente Santo Junior Arias Tenemos una revancha Ahora el lunes Que viene también Estamos en el debe Tenemos que Volver a ganar Volver a Hacer mejores Y bueno La verdad que Venimos a dar Dos resultados Así que No son buenos Pero bueno Vamos a dar vuelta Y vamos a salir adelante Hay dos errores Que se pagan caro En el partido anterior Contra Ferro Y bueno En esta oportunidad Recién Diego decía Bueno Esos errores Hay que corregirlos Pero si hacemos Un reconto De lo que fueron Las últimas temporadas De San Martín Este tipo de partidos Los terminan dejando Fuera del objetivo Principal Que es el ascenso Sí, bueno Pero recién van Cuatro fechas Es importante Que todos nos demos cuenta Que esos errores Los tenemos que corregir Y bueno Mejor que No es bueno que pase Pero nada Mejor que pase ahora Y que no pase más adelante Estamos a tiempo De corregirlo Torneo larguísimo Así que Seguramente Lo vamos a hacer Y vamos a estar bien No, no Siempre hay algo Para rescatar Siempre se hacen cosas buenas Hoy creo que tuvimos Casi todo el segundo tiempo Si no todo el segundo tiempo Al rival Metido en su campo Obligando al técnico A poner muchos defensores Nosotros yendo a buscarlo Como se tiene que ir a buscar Como manda San Martín Así que Que nada Son partidos Son 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 rachas Y nada Van dos partidos Dos errores por ahí Que Que nos hacen pagar caro Pero nada Lo vamos a corregir Como digo Y estamos Fuertes para Para seguir Clima ZOOM Pronóstico del tiempo Para Tucumán Para mañana Miércoles Se anticipa Una jornada Con condiciones Inestables Y húmedas En San Miguel De Tucumán Se esperan Chaparrones dispersos A lo largo del día Con poco cambio En las temperaturas El ambiente Se mantendrá cálido Con una temperatura Mínima De 22 grados Y una máxima Que alcanzará Los 28 grados Pronóstico Extendido Estas condiciones Húmedas E inestables Se mantendrán Durante los próximos días Las temperaturas Máximas Serán cálidas Para el jueves Y viernes Y algo calurosas Para el sábado Se prevén Tormentas Y chaparrones Dispersos Para el resto De la semana Máxima De 28 grados Para el jueves 29 grados El viernes Y 32 grados El sábado Las temperaturas Mínimas Rondarían En 22 grados Bueno, muy bien Hasta acá llegamos En esta emisión de martes Nos pasamos un poquito Pero bueno, valía la pena Claro que sí Como siempre Nos vamos Rápidamente entonces Hasta mañana 19.55 en vivo Te recuerdo Que tenemos una reiteración Que va a ser después De la medianoche Buenas noches Hasta mañana Chau